Pues mi raza, así es como vamos de avanzados en la Toyota Tacoma Así es como estamos, ya vamos a empezar, se ha terminado lo de ese golpe En este caso yo lo hice así, le pinté las partes de adentro porque es muy laborioso Y aquí no tengo espacio para estar pintando todo, ya le pinté, voy a dejar la puerta así puesta Ya la voy a dejar puesta, le voy a arreglar estos rayones, un golpecito Ya vamos a empezar a preparar, con la preparación de afuera Yo una vez aproveché y les puse click así como estaban puestas Ya las dije y ya les puse click para que las quite y ya estén terminaditas Cuando una vez aproveché que tenía un poco de click ahí y no quería desperdiciarlo Pues se los puse y ahí quedaron mi raza, quedaron bien Nos vamos a empezar a desarmar ya para empezar a preparar ya para afuera Porque ya tiene que salir esto, ok, nos vemos Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar, aquí seguimos con la Tacoma 2007 Ahí hasta atrás Así estamos con el avance, con los avances Ya pintamos el bumper, miren raza esto es lo que Para mí esto es lo que se hace ver como un trabajo profesional Los pintamos separados, acabamos de poner sus luces, también le aplicamos un poco de clear Y pues así es como nos ha quedado el bumper Tiene un poco de tierra porque está corriendo aire Pero ya no es tierra que se le ha quedado, pero ya no es tierra que se le haya pegado sino que es polvo Para mí ahí quedó Ahí quedó bien, mira esto es lo que yo cuide Poder pintarle acá sin lastimar el empaque original ¿Por qué? porque por ejemplo ahorita miren como queda deselladito Y a veces compra uno esto, los compras así aftermarket Y no trabajan igual, no quedan igual de moldeados Y esta solamente falta ya lijarla para pintar, darle su última lijada Aquí también, acabo de, este primer todavía no está lijado Como pueden ver Así es como va el avance El cofre también ya nada más falta su última, la última lijada Ahora ya empezará A pintar, pero es lo que pasa que esta Toda esta parte Me falta de lijar, de preparar Y ya está listo como pueden ver nos quedó el empapelado ahorita vamos a aplicar una mano de sealer, tres de pintura y tres de clear y pues así nos quedó el empapelado mi gente yo lo hago así porque no tengo mucho espacio acá no tengo mucho espacio, yo lo hago así, pinto el cofre y pinto pinto la parte de arriba y el cofre porque no tengo mucho espacio y como tengo que andarme subiendo allá arriba pues me agarra mucho y a veces ahí no puedo pasar solo voy a pintar el cofre, pinto la parte de arriba y ya después nada más me quedo con los costados hoy me falta la, bueno pues la tapa de atrás la pinto separada la pinto quitada también vamos a darle mi gente que nos hace tarde ahí fue entonces no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.